Noticiero, enlace Magazine Informa. Es un tema eminentemente de apego a la legalidad, a la reglamentación municipal. Hay que recordar que tanto las direcciones de medio ambiente como desarrollo urbano han sido las encargadas de llevar a cabo este procedimiento de la mano con el juzgado administrativo. Y yo en este tema sí quisiera ser muy puntual y muy respetuosa en el sentido de que nosotros como ayuntamiento tenemos la obligación de respetar en todo momento la normatividad, la reglamentación municipal y la ley. No tengamos la menor duda que se va a actuar con apego a la legalidad. Se ha dicho muy claro la obra, por supuesto que puede continuar aquí el tema, el tema son los árboles. Ese lo ha dicho ya claramente tanto medio ambiente como desarrollo urbano y en ese sentido habremos de respetar que el procedimiento siga su curso en todo momento con apego a la legalidad. Yo aquí lo que haría es un llamado bien respetuoso a todos los integrantes del ayuntamiento a que no se nos desborden las pasiones, que veamos los temas con mucha objetividad, con mucha madurez y en todo momento con responsabilidad, escuchando a los ciudadanos y en todo momento actuando con apego a la legalidad. En ese sentido yo apelo a que haya mucha cordura entre todos los integrantes del cabildo y que cualquier duda que puedan tener en relación al procedimiento están los directores correspondientes, tanto el de medio ambiente como el de desarrollo urbano, para explicar claramente cada uno de los... Ahora está usted bien informado.